¡Hey! ¿Cómo están? Espero que vayan bien. ¿Cómo va ese ánimo? Yo sé que las cosas no han estado fáciles, pero también sé que lo estamos haciendo muy bien. Y este día quiero compartir con ustedes algo que descubrí, ya que cuando estamos encerrados siento que nuestro ánimo se cae. Y eso hace que estemos apáticos, que estemos de mal humor, que estemos ansiosos, que estemos angustiados, y por lo tanto nuestros hijos pues están de la misma manera. En cambio me di cuenta que si nos despertamos y pensamos que vamos a salir, o sea que nos bañamos, nos arreglamos, nos peinamos, nos ponemos guapas para nosotras, es una manera en la que siento que la mente piensa que las cosas están bien, que las cosas están para mejor, y es una manera en la que nuestro ánimo se despierta y se levanta. Ya sé que parece algo extraño el que yo les pida que se maquillen para estar en casa, pero de verdad se los digo, el estado de ánimo cambia de forma radical. Y no importa que se sienten al leer, o que estén con sus peques, o que sea para cocinar, pero si te sientes guapa, si te sientes atractiva, es una manera en la que tu cuerpo se siente alegre y feliz, y de esa manera podemos hacer actividades que nos gustan, y el día se los prometo que va a tener mucho mejores cosas. Por eso, este día quise preparar algo muy especial, porque les hice un videíto de cómo me arreglo así de rápido para que estemos guapas, aunque sea para estar en casa. Truco número uno, después de aplicar una sombra color marroncito y una clarita en la parte de arriba, vamos a ocupar una sombra un poquito más oscura, y nos vamos a poner un poquito aquí, en la parte baja del párpado. Es solamente un toquecito. Eso va a hacer que el ojo se vea más profundo y que nos veamos como un poquito más glamurosas, más sexys. ¿Ya vieron? Truco número dos. En la parte de abajo, con una sombra de este color, nos vamos a poner toda la parte de abajo, completita. ¿Ya vieron todo lo de abajito? Pero en la esquinita regresamos a la oscurita y nos ponemos aquí, solamente para que nos abra un poquito más el ojo. Es solo un toquecito. ¿Ya lo vieron? Algo súper importante es que las sombras siempre estén súper bien difuminadas para que entonces se nos vea el ojo parejito. Truco número tres. Ya que nos pusimos la base, y que chequemos que esté bien parejita. Los correctores son súper importantes, porque eso va a hacer que nos veamos más frescas. Entonces, es un poquito de corrector clarito en la parte de abajo del ojo. Esa seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, pero hay otros trucos que seguramente no. Ahora, con esa misma clarita, vamos a hacer una línea en la nariz, que vaya desde el centro hasta la parte de arriba. ¿Lo alcanzan a ver? Está justo aquí, en el centrito. Y luego, con esa misma clarita, vamos a ponernos un poquito aquí, para ayudar a disimular esas marcas que son como de gato, pero que nos dan edad. Y ahí va lo que seguramente nadie les ha dicho. Un poquito de esa misma va aquí. ¿La vieron? En el filo del cachete. No me pregunten por qué, pero van a ver el efecto que da. Hace que se vea muchísimo más bonito el maquillaje. ¿Ya vieron? Esa parte se hace súper luminosa. Y van a ver que cuando terminemos, se va a ver súper bonito. Truco número cuatro. Este es mi favorito. Tengo este, que son chapitas en crema, y entonces le pongo un poquito de base en los labios. Pero después de eso, le doy un toque aquí, en los cachetitos. Ahorita van a ver el efecto que da. Como que esto es rosita. Puede ser rosita, puede ser también como un color melón. Hace que nos veamos como que descansamos. Ahorita por la luz se ve un poquito marcado. No crean que va a quedar así, ¿eh? ¿Ya vieron? Truco número cinco. Después de habernos puesto polvo, un poquito en toda la cara, vamos a hacer los contornos con chapitas como de este color. Es como... ¿Ya vieron? Es como color piel, pero un poquito más oscuro. Nos ponemos un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito acá arriba. Aquí es bien importante para que se nos perfile la cara, todo en el bordecito. Algo súper importante que veo que luego muchas cometen error es que no lo corren. Y entonces se ve ahí la raya bastante fea. La popodita es básica. ¿Me vieron? Hay que correr todo, 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 todo hasta abajo. De manera que se vea parejito. Y le podemos dar otro toquecito aquí, en las chapitas. La chapita siempre nos va a dar juventud. Ahí te va mi truco número seis. En la parte de arriba uso un rímel normal. Que es el que me va a ayudar a abrir el ojo. Sí es básico que se pongan bastantito, ¿eh? No hay que escatimar con el rímel. Al final, yo creo que el rímel... No atrevo a decirte que el rímel, la base y el labial son las cosas más importantes para el maquillaje. Puedes a lo mejor nada más traer esas tres cositas y ya te ves súper bien. ¡Ay! Y las chapitas, las chapitas también me parecen que son bien importantes. No, pero el rímel no escatina. Pero el truco viene... Este les me encanta. Van a ver. En que tengo un segundo rímel. Y este segundo rímel... ¿Ya vieron? Tiene este que es como si fuera un peine. Es algo así como que el que uso para arriba tiene un cepillo y este tiene un peine. Y entonces eso hace que las pestañas de abajo queden súper peinaditas. Como que podemos entrar mejor hasta la base de la pestaña. Y el efecto que nos va a dar es de un ojo mucho más grande. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cómo se abrió, no? Es impresionante. Y en el otro también. El truco número siete son las cejas. Es súper importante que aprendamos a darnos cuenta que las cejas son súper importantes. Porque son las que nos enmarcan el ojo. Entonces primero hay que peinarlas hacia arriba. A mí me gusta usar este lápiz. Que es un lápiz como chiquito. Que me va a ayudar a rellenar todas las partes que pues ya no tengo la ceja tan tupida. Yo me acuerdo que cuando era adolescente la tenía tupida, tupida, tupida. Pero pues con los años se empieza a volver un poquito más escasa. Y es bien importante que aprendamos a rellenarla. Para que entonces se nos vea el ojo más grande. Últimamente están más de moda las cejas más gruesas. Entonces, no es que a ti me... Miren, yo incluso si se fijan me pinto hasta un poquito arribita de mi ceja. Para que tenga más color. Y más grosor. ¿Ya vieron cómo cambia el ojo? Cambia muchísimo la cara con la ceja, ¿no? Es súper importante que no la olviden. Aunque sea para un maquillaje así rápido. Y el truco está en que después de eso vamos a darle un toquecito con la sombra. El truco está en que con una sombra más clarita le vamos a dar un toquecito a la ceja. Es con un pincel como este. Que es el que es como chiquito. Para que entonces... Porque si lo hacemos con puro lápiz queda demasiado falsa. ¿Me explico? Porque los trazos quedan como muy fuertes. En cambio, si usamos este pincelín... Espero que ahí sí puedan ver la diferencia. ¿Ya vieron? Le da como un doble color. Como si nuestra ceja fuera de dos colores. Es como los rayitos de pelo. Y entonces hace que se vea una ceja más natural. Porque si no, luego las cejas quedan demasiado marcadas. Y nos vemos muy duras. Hace que nos veamos más grandes de edad. Y como con un gesto como de mala. En cambio, si lo hacemos con... Con esto. Ya vieron, quedan como mucho más naturales. El truco número ocho es un espejo como este. Miren. No sé si se alcanza a ver. Que lo que hace es que amplía muchísimo la imagen. De manera que cuando te estás maquillando se te ve el ojo así. Grandotote. ¿Lo ven? Y entonces te puedes maquillar mucho mejor. Créanme que desde que lo tengo, híjole. Me he quitado un peso de encima. Porque antes no veía nada. Y ahora ya veo perfecto. Al final le puedes dar un toque. Puede ser con gloss. Porque al final si estás en tu casa. Se trata de que sea algo natural. Y listo. Y listo. ¿Qué tal? ¿A poco no fue súper fácil? La verdad es que con que le dediquemos cinco o ocho minutitos a arreglarnos. Nos vamos a sentir guapas. Y si estamos guapas, vamos a estar bien. Espero que te haya gustado. Si sientes que a alguien le puede servir, te invito a que lo compartas. Que te suscribas a mi canal. Y que me des like. Te mando muchísimos besos. Y nos vemos la próxima.